La Soul Guitar Esta arma barra guitarra, que creo que hace referencia a la guitarra de Brock Hoy les enseñaré como conseguir esta arma de manera fácil y rápida Aparte de eso les enseñaré todo lo que se necesita para poder obtener la Soul Guitar Antes de comenzar, ¿sabían que la X del Soul Guitar da regeneración de vida? Escríbanmelo acá abajo en los comentarios si sabían eso Realmente estoy implementando una nueva temática para el canal Que son el tema de los comentarios Los mejores comentarios los estaré poniendo en el próximo video Así que si quieren salir en un próximo video, coméntenme Lo más interesante los estaré poniendo para el siguiente video Por aquí está el comentario más interesante O por lo menos el que más me gustó a mí del anterior video Ahora sí, lo primero que haremos será esperar la luna llena en un servidor de Block Street Cuando salga el mensaje de la luna llena, iremos al Castillo en Bruja House Y le orale, orale y... Ah, oramos a la lápida Después de esto nos dará una misión Que es derrotar a todos los zombies al mismo tiempo Luego de derrotar a todos los zombies Iremos de nuevo donde la lápida En ese lugar encontraremos unos letreros Los colocaremos igual como están viendo en pantalla Si todavía no saben cómo conseguir la Curse Dual Katana Les dejo un videito por aquí arriba Ahora tendremos que ir a la habitación secreta que hay ahí en esa isi Donde encontraremos un NPC que al hablar con él desaparecerá Después de que el NPC desaparezca, iremos al patio del castillo Veremos unos trofeos Veremos unos trofeos que hay que ver el patrón de los trofeos Para poder resolver un puzzle más adelante Así que tomen capturas si no son buenos recordando Ahora iremos al piso de abajo Y en la parte izquierda encontraremos un tablero con líneas Allí tendremos que colocar la posición de los trofeos Si están de lado, rectos o si hay un árbol A continuación tendremos que modificar los colores del suelo Aquí nos guiaremos por los tubos que hay en la habitación ¿Ya sabes cuál es la mejor raza? Si todavía no lo sabes te dejo un video aquí arriba Diciendo cuál es la mejor raza Cuando pongamos todos los colores Aparecerá un NPC Antes de hablar con él Hay que conseguir 500 bones Que se consiguen ahí mismo en la isla del castillo embrujado También vamos a necesitar lo que son 250 ectoplasmas Que se consigue en el barco embrujado O el barco abandonado Del segundo océano Y un fragmento oscuro que se consigue al derrotar a Barba Negra Aquí le quiero agradecer a Antix y a Samu Porque encontraron el Fitch Y me facilitaron derrotar a Teach Ahora sí, con todo esto hablamos con el NPC Y nos pedirá que a cambio de todo lo mencionado anteriormente Más 5000 fragmentos Nos dará el Soul Guitar A continuación les dejo todos los requisitos que se necesitan Para conseguir esta arma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!